Claro Nicaragua premian a participantes de la Olimpiada Nacional de Robótica 2022. Claro Nicaragua se suma a Contech en la quinta Olimpiada Nacional de Robótica. Emocionado de ver a niños con grandes capacidades y habilidades al combinar el binomio perfecto, educación y tecnología. Siempre sumando por la niñez nicaragüense, claro que sí. Pero queremos destacar algo muy valioso. También ha sido uno de los años de mayor participación empresarial que ha tenido. Y se ha destacado en esta ocasión, claro, bastantes reconocimientos, apoyo, acompañamiento a cada una de las regionales y departamentales del país. Hemos estado con Claro y creemos que eso ha sido un aporte significativo, muy valioso para nosotros como empresa. Claro es una empresa de tecnología, Contech es una empresa de tecnología. Creemos que estamos haciendo un binomio excelente en el tratamiento que se le está dando a una competencia de alto nivel, lo que es robótica educativa. Por lo tanto, muy agradecido, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a Claro todo el tiempo que se ha dedicado, los premios que se ha dedicado y esperamos que Claro se junte para el 2023, que vienen excelentes sorpresas y excelentes actividades en el campo de robótica educativa. Muchísimas gracias. Durante el recorrido nacional, Olimpiada Mundial de Robótica y Claro visitan distintos departamentos del país y regiones de la costa Caribe Norte con el fin de reconocer los proyectos tecnológicos más destacados. Posteriormente, estos concursarán en Olimpiadas regionales junto a otros países. Durante el campeonato final, 12 equipos se coronaron como los ganadores en las categorías Elementary, We Do, Junior y Senior. Para Noticias 12, Luisa Centeno.